Durante más de 20 años de experiencia, los trabajadores de la empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, conocida por su nombre comercial como Medilit, se han dedicado a producir y comercializar medicamentos líquidos del tipo genérico y natural. Sus producciones sobresalen en el mercado nacional por los estándares de calidad y eficacia muestran de la preparación constante de su potencial científico. Medilit, como una de las empresas de BioCuba Pharma, no ha quedado exenta del bloqueo impuesto a la mayor de las Antillas por el gobierno de Estados Unidos y de la crisis financiera y económica que enfrenta el país en los últimos años. Tal situación genera dificultades para la adquisición de materias primas, materiales y tecnologías necesarias para dar continuidad a la producción de medicamentos genéricos registrados por el órgano regulador. Ante los infortunios, la búsqueda de alternativas de producción es vital para el colectivo. Nos dimos la tarea a comenzar a producir medicamentos naturales como MNT, ya que estos medicamentos llevan menos materias primas importadas, es decir, que lo que se utiliza para la producción de estos medicamentos, la mayor cantidad de recursos son de producción nacional. Estos medicamentos naturales han tenido una gran aceptación por la población. Fundamentalmente hemos fabricado jarabe, melitos y tintura. También trabajamos una línea de productos alternativos, fundamentalmente soluciones desinfectantes a base de benzalconio, hipoclorito de sodio y alcohol. Además, trabajamos en un proyecto relacionado con el tema de el agua potable embotellada. Con este proyecto logramos registrar el producto en el Instituto de Higiene de los Alimentos y ha tenido también una gran aceptación por parte de la población un agua con muy buena calidad y muy buena demanda. En estos momentos las producciones que estamos haciendo en la producción es el metilbromuro de amatropina, comenzamos con la piperacina, cloruro de potasio, fenobarbital y el benzoato de bencilo. De no ser por las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, en esta entidad se produjeran más de medio centenar de medicamentos. La asimilación de las tecnologías transferidas desde otros centros de investigación del país permiten que se incorporen a la cartera de productos más de una decena de medicamentos naturales de probada efectividad farmacológica y bajos efectos adversos en comparación con los genéricos. Hemos hecho jarabe de orégano, jarabe de eucalipto, jarabe de caña santa, jarabe de aloe, melito de vitamina C, melito de orégano, melito de eucalipto, melito de propóleo, champú medicinales como champú de aloe, champú de manzanilla, champú de majagua y curmeri, solución oral, curmeri, botas nasales. El imefasma, el abetzol, productos que han tenido una gran aceptación por la población. En estos resultados innovadores, el desempeño de científicos, tecnólogos y el resto del personal para mantener la vitalidad de la prestigiosa empresa. Se tuvo que montar pruebas piloto, adaptar tecnología, hacer algunas adaptaciones y algunos no se fabricaban en el centro, fundamentalmente los extractos hidroalcohólicos que de algunas líneas que se habían desmontado, se montó una línea para la fabricación de extractos en el propio centro. Con mucho esfuerzo tenemos que darle gracias al personal de la planta que han puesto todo el empeño y la dedicación en sacar todos los productos ya naturales independientemente del déficit de piezas de respuesta ya que tenemos, el déficit de materia prima. El encadenamiento con otras entidades permite la concreción de varios proyectos investigativos de suma importancia para el desarrollo del país. Encadenarnos con el sector privado y algunas empresas estatales como Farmacióptica Granma, Olguín y Santiago, con Farmabana. También nos hemos encadenado con Apicuba y Labiofán Granma, Lastuna y Ciego de Ávila. Actualmente trabajamos en la industrialización de los productos de la medicina natural y tradicional en colaboración con la empresa de Farmacióptica a partir de los diferentes tipos de extractos que esta empresa nos pueda proveer. Además, trabajamos en proyectos propios de aquí de la empresa como obtención de productos antivirales a partir de los extractos de la cúrcuma longa, productos hipoglucemiantes a partir de la morera, el desarrollo del sorbitol como laxante, el desarrollo de la dipirona y el año pasado logramos la aprobación de un proyecto territorial en el programa Producción Sostenible de Alimentos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitro. Ante las dificultades en la obtención de piezas de repuesto, el trabajo de los innovadores y aniristas es primordial para mantener el funcionamiento de cada una de las líneas productivas que dispone la fábrica Granmense. La adquisición de las piezas de repuesto ha sido prácticamente un caos. Actualmente la tecnología está funcionando prácticamente por la acción de los innovadores. En la construcción, montaje de reactores, motores, piezas de repuesto y otros accesorios necesarios para la fabricación de estos productos y estamos involucrados también en la construcción y montaje de una línea para la fabricación de los extractos de los productos naturales. En estos laboratorios se llevó a cabo la industrialización de diversos productos con un impacto favorable en el enfrentamiento a la COVID-19 y otras enfermedades. Trabajar hacia la inserción en el mercado internacional es un desafío para el colectivo que cada día se antepone a las dificultades. Es Medilit, ejemplo de empresa estatal socialista, eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!